Un gusto para mí también estar aquí en San Carlos Norte, en el departamento de las colonias, en especial en una reunión de mi partido, del Partido Socialista, donde, como decimos, nos gusta ir por todo el territorio. Estamos haciendo estas reuniones en los 19 departamentos y no siempre en la ciudad cabecera, para que también las localidades más pequeñas tengan su espacio. Imagino que se mire el Congreso, que viene del socialismo, pero también se mire el 2023. Sin duda. Miren, yo digo que normalmente la política tenía los años pares destinados a la gestión, a los acuerdos legislativos, al trabajo exclusivamente de gobierno. Y los años impares eran aquellos en los cuales las temáticas eran más las electorales, las de campaña. Sin embargo, este año tenemos un 2022 que parece impar, porque muchos creo que de manera anticipada ya están hablando del 2023, y sin embargo todavía queda mucho por hacer. Los problemas de la gente son hoy, y si bien es claro que hay que organizarse, a nosotros nos gusta ser respetuosos, como digo, de las problemáticas que atienden al día a día de los vecinos. Nuestro Congreso sí va a ser muy importante. Este año en especial vamos a hacer una modificación de la Carta Orgánica, a renovarnos, a que nuestros acuerdos programáticos estén más en sintonía con los nuevos tiempos y con las necesidades de la gente. Y sin duda vamos a hablar también de alianzas. A los socialistas no nos asustan las alianzas, en tanto sean para acordar un para qué, un programa de gobierno. Ese es el tema en cuestión, porque muchos hablan del frente de frente. Frente de frente de cara a la contienda electoral, o frente de frente después para gobernar proporcionalmente en base a lo que aportó cada uno en el frente. Bueno, uno lamentablemente ve más lo segundo, el hecho de decir simplemente unirse para tener mejor chance de seguir teniendo cargos o de ganar. Y en política, miren, Hermes Biner nos decía que no todas las sumas, que ojo que hay sumas que restan. Entonces cuando uno simplemente se junta, pero no hay nada atrás, lo vemos a nivel nacional en una coalición de gobierno con un choque entre el presidente, la vicepresidenta y sus huestes que pone en riesgo la tranquilidad económica y social de nuestro país. Lo vemos en la provincia de Santa Fe con un gobernador y una vicegobernadora que se encontraron en una contienda también en internas bastante duras. Y me parece que eso retrasa la posibilidad de un gobierno de cara a la gente. Claro, ganaron. Ahora, bueno, la política es mucho más que ganar una elección, es tener un acuerdo, un programa. Por eso yo siempre digo, si la propuesta de una alianza, de una unión con otros partidos tiene que ver con apuntar a la mejor salud pública, sí, con apuntar a la producción de nuestra gente local, sí, con apuntar a una educación de calidad, sí, a la transparencia y a la defensa de las instituciones, sí. Ahora, todavía de eso no se está hablando. La última, para no abusar de su tiempo. El socialismo tiene algunas banderas de estandarte de los cuales mencionó salud pública, educación pública, que defiende ultranza. Y de hecho, en las gestiones de gobierno han sido muy notorias. Por otro lado, cuando se habla de frentes de frentes, hay sectores más neoliberales o más de la derecha, Santa Fecina, donde me imagino que ahí también hay un límite para ustedes. Obviamente, hay límites que son éticos, hay límites que tienen que ver con las ideologías y con las formas de gobierno. Sin duda, nosotros estamos, por ejemplo, en las antípodas de Perotti. Ahí yo siento una distancia muy grande. Sin duda, no estaremos con estas nuevas miradas liberales que aprovechan la situación de queja de la gente para la antipolítica. Yo creo que ahí hay dos sectores donde seguramente nos va a encontrar en contra. Después, hemos recorrido camino con otros partidos que circunstancialmente decidieron formar parte de otras coaliciones. Pero bueno, hoy es tiempo de que el socialismo se haga fuerte. Ya veremos cómo tejemos lazos el año que viene. Después de un impas de lo que fue la campaña de senador y demás. Bueno, si bien uno siempre sigue en contacto con el partido y tenemos reuniones y demás, hoy es una cuestión más formal, una reunión departamental que hacemos aquí en San Carlos Norte con la presencia de referentes de nuestro partido. Está el presidente de nuestro partido, Enrique Esteves, que es diputado nacional. Creo que va a estar Pablo Farías, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, Clara García, Joaquín Blanco, Erika Gein, Esteban Lensi. Bueno, son nuestros referentes en la actualidad y con quienes vamos a debatir, a intercambiar ideas. Tenemos un congreso partidario el 7 de mayo en la ciudad de Santa Fe, que va definiendo el futuro de nuestro partido, dónde vamos a estar en las políticas de alianza y es importante escuchar a todos. Ya se habla de políticas de alianza, digo, está eso en el horizonte cercano o algunos dicen, bueno, el socialismo, en base a todo lo que han sido sus políticas de Estado, la defensa de la educación pública, de la salud pública, tal vez tiene que dar batalla desde su lugar, sin alianza, pero también desde ese lugar no se llegan a acciones de gobierno. Exacto, justamente es una estrategia política que hay que definir. No es menor que durante 12 años, como bien decías, fuimos en la conducción de la provincia de Santa Fe con políticas públicas que llegaron realmente a toda la provincia y que se extrañan, pero también entendemos que conformamos un frente y quienes son o fueron nuestros socios en ese frente están invitándonos a otra política de alianza. Bueno, y esa situación hay que discutirla. Claramente, no es menor que estamos en una transición donde la pérdida física de referentes es muy importante, como fueron la del doctor Hermes Biner o la del ingeniero Miguel Litschi, nos han golpeado y nos hacen tener otra perspectiva. Nosotros tenemos que tratar de rearmarnos en los territorios y bueno, y sabemos que claramente, porque fue siempre un partido de muchas ideas, de mucho compromiso, de mucha oferta y atractivo hacia la gente, somos invitados por los distintos espacios para participar. El tema es cómo lo hacemos, si lo hacemos y cuándo lo definimos. Así que bueno, es el desafío de este tipo de encuentros.